Hola, yo soy Mayeritsin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según sea el caso, para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en Facebook, en donde damos canalizaciones de manera abierta y gratuita, la dirección es canalizaciones LEMDUL, y ahí las vamos respondiendo poco a poco. Si están interesados en una canalización privada con costo, pueden visitar nuestra página de sanación de unificación Rayo de Luna, también en Facebook, y ahí les doy informes vía inbox. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje es del Maestro Jesús, dice ya hemos hablado mucho acerca de los cambios en su vida, ya para muchos han comenzado a dar un giro. Siempre va con una intención amorosa, no tienen por qué temer que las cosas comiencen a cambiar, que las personas comiencen a moverse. Recuerden que todo va encaminado a un camino más abierto y a un cambio mucho mayor. Apenas es el comienzo de grandes cambios. Es momento de que la purificación llegue a cada uno de ustedes de hacia la tierra. Así que cada uno puede comenzar desde sí mismo poniendo su purificación y su aportación desde el amor. Comiencen a ser de manera desapegada, desapeguense de las situaciones o de las personas. No tienen por qué cargar con un papel o con un estereotipo. Dejen los juicios, las culpas y todo aquello que ya no tiene cabida en este tiempo. Comiencen a ser de manera amorosa y de manera libre. Amorosa no solamente como lo ha dictado el mundo, sino mucho más allá. Comiencen a expresarse desde su ser. Desde ahí es donde comienzan las verdaderas cosas, los verdaderos cambios comienzan a darse desde esa conexión divina. Dense cuenta de que ustedes son seres luminosos y no tienen por qué sentirse atados a una situación. Comiencen a ver todo lo que tienen a su alcance y como alma comiencen a reconocerse. Ya es el tiempo de que cada uno comiencen a poner su parte la labor que vinieron a hacer a esta tierra. Es un paso importante en esta evolución, en este regreso a casa. Los pilares están puestos y las puertas están abiertas. Ya muchos de ustedes en sueños han vislumbrado todo lo que viene y todo lo que pueden llegar a ser. No teman, sino más bien tomen su fortaleza y desde ahí actúen. Actúen de manera desapegada y con una libertad que los llevará a un paso que nunca imaginaron. Las manifestaciones cada vez son más fuertes y más rápidas. Sean conscientes de sus palabras y de su pensamiento. Dejen de enfocarse en aquello que ya no deseen y comiencen a manifestar lo que realmente les ayudará en su camino de despertar y de ayuda a otros. Es momento de ponerse en servicio, el verdadero servicio desde el corazón. No solamente para evitar que alguien pare, deje de aparentemente sufrir, sino que comience a manifestar aquello que no ha podido por años, por vidas. Esta es la oportunidad para muchos para romper su esquema y comenzar a manifestarse, a expresarse de la manera más pura. Decídanse por dejar todos los logros que no los llevan a un paso adelante. Desapeguense de lo material y desapeguense de aquello que no les está ayudando a andar su camino hacia su visión de vida. El tiempo es ahora y las señales las tienen. Cada vez van siendo más fuertes y incluso en sus sueños aparecen muchas cosas de manera recurrente. A muchos les comienza a llegar información. No teman y no crean que no son capaces de lograr. Dejen de temer que las cosas se les pueden salir de sus manos. Ya muchos han visto y se les ha indicado que es un momento de hacer. Comiencen a hacerlo sin temor y dejen fluir esa parte que ya pide a gritos expresarse. Dejen los miedos a un lado y dejen el temor a los juicios, el temor a qué puede pasar si realmente se expresan como se les está indicando. Esa vocecita o esa intuición que a cada uno les está llegando y de manera cada vez más clara la deben de comenzar a tomar mucho más en serio porque no están locos sino que comienzan a despertar. Así que manténganse en esta certeza y comiencen a dar pasos adelante hacia la ruptura del esquema. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Espero les haya ayudado y sobre todo que tomen la guía para dar un paso adelante. Que para eso están estos mensajes y dice que para cada uno llegarán todavía mensajes más claros así que estén abiertos y atentos a lo que venga. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo en la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.